Fue hace dos días un concierto maravilloso en ese ámbito que es la iglesia con esta asociación coral que es una maravilla de la ciudad de Río Cuarto con un caudal de coreutas que es impresionante porque eran más de 30 el director súper comprometida y además el programa que habían elegido así que fue realmente fue como un motivo de fiesta tener este concierto aquí el concierto de Rincón apoyó esta gestión que como bien dijiste es para en beneficio de la casa parroquial lo que se recaudó y el próximo sábado ya tenemos el concierto nuestro de septiembre y nosotros estimamos que va a ser un concierto grandioso de una altísima jerarquía porque primero por las obras de los compositores que van a interpretar que es Frank Litz y el francés Moïse Rabel del primero vamos a escuchar una sonata en sí menor que él siempre para él fue como un motivo así de mucha emoción para Frank Litz porque está dedicada a su hija mayor se llama Blandín y que se llama Las campanas de Ginebra que está considerado como un nocturno es una pieza bellísima y los críticos de música hablan de esta obra donde lo nombran a Frank Litz como un constructor de una portentosa catedral sonora así es como lo define dice que es altamente difícil la interpretación y que eso se traslada al intérprete porque tiene que tener una digitalización y una capacidad para poder interpretar que está considerada una de las más elogiadas y reconocidas y requeridas en el mundo dentro del repertorio de Litz y el segundo tema la segunda parte que es este compositor francés Maurice Rabel que también tiene un título muy sugerente que se llama Los juegos del agua él allí, bueno, es impresionante porque lo que nos dicen o los mismos músicos cuando leemos es que él escucha al público y tiene que estar como muy atento pero que es imposible sumergirse en los sonidos del agua sonidos más agudos, más graves sonidos más secos como un gonz como esos juegos del agua cuando salta la lluvia u otras gotas entonces es un tema bellísimo así va a empezar la segunda parte y para terminar es una composición inspirada en los valses vianeses que se llama La Vals y en este caso también el mismo Rabel habla de esta pieza y dice cuando concebí esta pieza la pensé como una especie de apoteosis del vals vianés que en mi opinión contiene la impresión de un torbellino fantástico y fatal me imaginé al vals en el marco de una corte imperial en 1855 estas son palabras de Rabel o sea que este va a ser el programa para el próximo sábado pero el otro componente muy fuerte es el pianista Facundo González Laborde es un joven argentino que nació en Bahía Blanca nació en 1993 así que absolutamente joven formado en el Conservatorio Provincial de Música de Bahía Blanca con excelentes profesores y que después él ha tenido así como una claridad para seguir trazando su capacitación y su formación él este bueno es muy interesante todo lo que él cuenta pero él eligió para poder ir con lo que implica estudiar en Europa uno de los conservatorios que es el Conservatorio Real de Copenhague en Dinamarca Dinamarca que es uno de los más completos porque él lo define como uno de los más armónicos y balanceados y él le explica después por qué él hizo una maestría ahí en interpretación y bueno entonces está con una una facilidad para interpretar para entender el nivel de no sé si es rigidez pero de rigurosidad para el estudio que realmente una de las consideradas de las mejores de Europa habiendo tan buenas tan buenos conservatorios en Europa él acaba de venir y tiene muy buenas conexiones con él él tiene todo todo un costado de de psicopedagogía de la música entonces él este también su profesión no solamente le permite tocar como intérprete solista o en alguna otra formación sino que da las masterclass justamente en Córdoba en este viaje él va a hacer va a ver dos oportunidades de masterclass en en el Teatro San Martín en Córdoba en él este ha podido tocar esto de vivir allá bastantes años ha vivido bueno como en diez países hablando desde la República Checa Italia Francia Bélgica Alemania España Francia entonces claro hablando de de un joven tan joven es como muy meritorio y para nosotros el plus que siempre sentimos es que estos artistas de estos quilates que se lucen en todo el mundo en los escenarios de todo el mundo también vienen acá a Villaje General Belgrano a Conciertos del Rincón justamente con todo lo que comentabas cómo es que hace Conciertos del Rincón para encontrar estas cositas artísticas y en este caso los jóvenes siempre están allí pendientes de todo lo que vaya surgiendo que sabemos hay algunos requete consagrados con un montón de años y otros más jovencitos y así con esta trayectoria exacto es así en este caso estamos como tocados así por un ser que es un amigo y es un socio Conciertos del Rincón que se llama Luis Obando Luis Obando es un estudioso apasionado de la música es de Río Tercero él forma parte de la biblioteca popular de Río Tercero Justo José de Urquiza y siempre hemos tenido la posibilidad gracias a su generosidad de que cuando se contrata en la biblioteca a esta calidad de intérpretes nos ofrece compartir este intérprete por eso nosotros esta vez va a ser un concierto de la mano de la biblioteca que es tan lindo trabajar con otras instituciones gracias a él lo conocimos y lo conseguimos y lo vamos a escuchar y él va a estar por primera vez aquí en Villa General Belgrano y él es tan gustoso de estar acá y él sabe que tiene las puertas abiertas de cualquier lugar inclusive de Europa pero él ha armado esta gira para tocar bueno en Córdoba un par de veces en Río Tercero en Altagracia en la Casa Museo Manuel de Falla y en Conciertos del Rincón acá en Villa General Belgrano ¿cómo va a ser el tema del horario el costo como para ir repasando y para que la gente ya vaya agendando y reservando su espacio de actividad el próximo sábado? claro el bono contribución va a ser de 10 mil pesos el horario es a las 20.30 pero siempre decimos que hay que ir un ratito antes y es solamente eso hay algunas personas que nos que nos preguntan de la modalidad del pago para nosotros lo más práctico es el efectivo pero estamos por implementar algún otro sistema de transferencia como es tan común y tan solicitado y como siempre ¿por qué sentimos? lo digo cada vez que vengo pero es que no puede no estar presente el agradecimiento en este caso gracias a la Hostal La Merced que va a dar el alojamiento y después dos restaurantes muy conocidos y muy prestigiosos del pueblo como es Sula y Los Troncos colaboran como siempre Martina de Roselán con los Ramos de Flores y todos los que nos acompañan con el programa de mano los comerciantes así que felices contentos y seguimos de acá hasta fin de año ¿cuáles serían los próximos? ¿hay más para septiembre? estamos sí en septiembre vamos a tener tres que estamos justamente anoche tuvimos reunión hay uno que está ahí para verse por eso no lo voy a anunciar ahora pero si no serían estos el que tenemos el próximo sábado y el que pasó después en octubre hay dos y en noviembre hay dos y en diciembre creo que hay uno solo hola soy Facundo González Laborde y quiero invitarlos al concierto de piano que voy a dar el 14 de septiembre sábado en el fantástico ciclo de música clásica del Rincón de Villa General Bengrana voy a interpretar obras de Franz Liszt y de Maurice Rommel abriendo el programa esta pieza bellísima parte de años de peregrinaje dedicados a Suiza que se llama Las Campanas de Ginebra es un nocturno una pieza muy evocativa que justamente representa las sonoridades de esta ciudad de Suiza a través de las vibraciones de sus campanas es una pieza bellísima para abrir el programa a la cual le va a seguir la famosísima sonata en sí menor una de las obras más importantes del compositor y más importantes del romanticismo es una puerta de entrada hacia el futuro y una obra absolutamente monumental que es interpretada como una especie de batalla interna del alma humana porque muestra contrastes enormes entre momentos profundamente íntimos a momentos muy oscuros y casi endemoniados la segunda parte dedicada a Rabel como dije comienza con Los Juegos de Agua una pieza también evocativa que representa en este caso los efectos del agua y la efervescencia de Fuentes de Agua en Versalles y cerrando el programa está la versión para piano solo de La Vals una obra fascinante que representa a modo de caricatura el vals vienés en todo su esplendor es una obra que explora todas las capacidades tímbricas del instrumento es realmente una explosión de color de virtuosismo que termina en un total apocalipsis representando la grandeza y a la vez la decadencia de una era de oro en Viena va a ser un programa realmente hermoso muy interesante así que los espero